Luego de disipar dudas y corregir un error de redacción que pudo haber costado al municipio unos 5 millones de pesos, el Pleno del Ayuntamiento aprobó solicitar un adelanto de participaciones federales hasta por 55 millones de pesos, mismos que serán destinados al pago del aguinaldo y salario de los más de 3.000 trabajadores del municipio. Al plantear la solicitud, el alcalde argumentó que esto, el solicitar el adelanto de participaciones, es un recurso que se utiliza año con año, no solo en Puerto Vallarta, sino en gran parte de los municipios del país. Este es un ejercicio que se hace año con año. La mayoría de los municipios del Estado, o yo creo de la República, piden adelanto de participaciones porque se viene el pago de aguinaldos y de sueldos. Aquí, por ejemplo, el municipio de Puerto Vallarta son 70 millones aproximadamente que tendremos que pagar en diciembre de puro aguinaldo, ¿verdad? Más aparte las dos quincenas. Entonces, año con año solicitamos anticipos de participaciones y bueno, el siguiente año pues vamos pagando. Ya llega otra vez la fecha y otra vez se vuelve a pedir y así es cíclico. Al término de la sesión, se le cuestionó al alcalde cuál sería la medida o estrategia financiera para que no se tuviera que recurrir año con año al adelanto de participaciones, por lo que respondió que eso solo sería si el Estado y la Federación devolvieran participaciones lo recíproco a la generación de impuestos. Que nos dieran las participaciones que generamos nosotros aquí. Puerto Vallarta genera, a través de los impuestos a nivel federal y a nivel estatal, recursos económicos para mantener otros municipios. Desafortunadamente los municipios que generan impuestos, que generan ingresos tanto a la Federación como al Estado, no recibimos el dinero de regreso de lo que estamos generando. Si reparten de acuerdo a la generación de impuestos, pues Puerto Vallarta estaría en otro lado, ¿no? Por la generación de impuestos que generamos a nivel federal y estatal. De tal manera, desde la perspectiva del alcalde, al no haber esa reciprocidad entre Estado y Federación con el municipio, Puerto Vallarta deberá año con año seguir solicitando adelanto de participaciones, aunque también podría prever ese gasto con antelación y echar mano de estrategias financieras para poder evitarlo. ¿No cree usted? Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.